Hablamos ahora del caso Magalí porque mientras se aguarda que la nena de 12 años declare en la Cámara Gessel, sigue detenido el hombre de 24 que reconoció haberla violado. Y el fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó realizar pericias a una notebook y a una tablet de la menor que estuvo desaparecida 17 horas en el partido bonaerense de San Isidro. Tomó declaración el fiscal a otros testigos, en particular a vecinos y familiares de David Benítez, el hombre que admitió haber mantenido relaciones con la nena. Las pericias técnicas están orientadas ahora a establecer si la menor de edad conocía con anterioridad al acusado, aunque él lo negó al declarar, o si hay indicios de que pudo ser captada o atemorizada por otra persona a través de las redes sociales. Asimismo, se dijo que se busca determinar si la nena tenía una o más cuentas de Facebook y confirmar si mantenía una relación sentimental con otro joven de la villa La Cava, a la cual sus papás se opinían. El fiscal, que está a cargo de la Unidad de Violencia de Género y Delitos Conexos a la Trata, pidió la declaración en la Cámara Gésel de la Nena, pero aclaró que no dirá la fecha para preservar sus derechos. En tanto, una tía de Benítez manifestó que alrededor de las 10 y media de la noche del martes pasado, una sobrina suya encontró a la menor llorando en el ingreso al asentamiento de La Cava. Agregó que al consultarle qué le pasaba, argumentó que su padrastro le imponía muchas restricciones y que buscaba a una persona de la villa apodada Toni. José David Benítez, de 24 años, sigue, como señalábamos, detenido por abuso sexual agravado con acceso carnal.